Música Buenos días compañeros, el día de hoy nos hemos dado la difícil tarea de definir lo que es límite Hemos preguntado, hemos investigado un poco por nuestros lados Hemos salido bastante de la U a grabar un poco, a poner en práctica lo que es el límite A sacar ejemplos de lo que es límite para poder entender mejor Y para poder darle un mejor entendimiento a lo que es a nuestros compañeros Y también saber, perdón, saber demostrarle al licenciado que hemos entendido lo que es un límite Esperamos que con este video logren al fin entender lo que es límite Logren tener una definición formal de lo que es límite No algo vago como lo que todos tenemos Como lo que todos tenemos en mente Por ejemplo, en las encuestas que hicimos, que realizamos durante el video Verán como muchos de los estudiantes de UTH tienen una idea de lo que es límite Pero tal vez están en lo correcto, pero no tienen un concepto claro de lo que es Esperamos que les guste el video, mírenlo y disfrútenlo Vamos a ir a entrevistar a unos jóvenes universitarios a ver que saben del límite Acompáñenos ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Aquí siempre, activo ¿Me regalás 5 segundos? Sí, está bien No, que seas más grande Quería preguntarte, ¿qué estudias? Comercio y negocio internacional Excelente Y te quiero hacer una pregunta, ¿qué es límite para vos? ¿Límite? Bueno, yo en lo personal pienso que el límite es como hasta un cierto punto donde podemos llegar Te felicito Y si yo te preguntara a vos, en matemáticas, ¿qué pensás que es un límite? Ya en términos matemáticos, pues creo que es como hasta un cierto punto ¿Qué tal? Sígueme Hey, caballero ¿Cómo está usted? ¿Qué tal amigo? Mucho gusto ¿Crees que nos puedas contestar una preguntita facilita? ¿Está bien? Está bien, mira Yo quería preguntarte a vos, ¿qué pensás de límite? ¿Qué es un límite para vos? Un límite es, por decir así, en dónde puedo llegar, en cuánto tiempo puedo llegar a cierto lugar Excelente Ahora bien, y si yo te digo, ¿qué carrera estudias? Ingeniería financiera Financiera, o sea que vos sos ingeniero, le vas bien a las matemáticas Ah, sí, es más o menos, es más o menos, ok Y límite aplicado en la rama de las matemáticas, ¿qué me contestarías? Eh, ¿cómo podría aplicar el límite? Sí, ya en la construcción de matemáticas, fuera de lo que me dices Los podríamos aplicar en base a números A números como quien dice, yo calculo a dónde llego A dónde llego en cierto tiempo Aplicando límites Excelente, muchas gracias Vamos a poner más personas para ver qué concepto tienes ¿Qué tal Samuel? Te quiero hacer una pregunta, ¿qué concepto tienes de límite? Límite Límite Sí De cálculo Sí Para... no sé, para marcar lo que es para el lado de las izquierdas o la derecha Ok, muchas gracias Qué difícil ha sido este periodo Desde que empezamos con eso de los límites, ¿te sentido? Ema, fíjate que... Me sentí estresado, ¿no? No, 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 espérate, espérate Yo es que te ayude el cálculo, pero... ¿Qué sabías vos de límites antes que comenzara a buscar? Tuyo Cuando me preguntaba el límite, yo imaginaba... Bueno, lo relacionaba con la velocidad del carro Cuando el carro llega a 180, digamos Me imaginaba que el límite era ese 180, hasta ahí puede llegar el carro Pero... Toca aprender nuevos conceptos Ah, pero es verdad que cuando ya lo viste, te dijiste que el límite se parecía a lo que vos llevaste Se parecía bastante, pues... Sí, sí, tenía bastante relación con lo que yo pensaba ¿A Ivonne, que pensás? Este, lo que pensaba de límite es... Obvio, no habías llevado cálculo todavía, ¿verdad? No Estabas en cero, pues Y entonces, ¿qué es el límite? Antes de llevar el cálculo, ¿qué era el límite para vos? Algo que no puedes... Pasarte Pasarte Ah, o sea, es la típica definición literal de límite, ¿no? ¿Y vos, Frank? Pues como... Aquí... No sé Segundo ando aquí, el compañero, pues, entran como restricciones ¿O te escucho? Están como restricciones que tenemos, pues... El mundo, nos pone Ah, pero, pero, pero... Claro, ya teníamos conocimiento de matemática uno, de precálculo, de liberatoria... Pero todavía seguimos dando la definición de límites como quien le pregunta a alguien de la vida, ¿verdad? Pensarse. ¿Verdad? Sí. Pero, ¿y vos qué pensabas del límite? Pues el límite, los límites, por ejemplo, hasta dónde puedo llegar yo con las cosas, por ejemplo, hablando de mis límites, los límites que tus padres te ponen, por ejemplo. Por ejemplo, también en cálculo, la gente dice eso, perro, y que no sé qué, y que te pones pitas. Pero, ¿ustedes qué pensaron? Perdón por interrumpirte, pero ¿qué pensaron cuando comenzaron a ver todos los límites en la clase? Que miraban que los mules de ejercicio que ponían límites en la pizarra. Mira, yo por experiencia te voy a decir, mira, yo ya está la segunda vez que yo cálculo, mira. No, no es broma, fíjate que yo llegaba, llegaba en la clase porque eran los viernes, y cuando llegaba ya miraba la pizarra toda llena de límites. Y yo decía, ¿qué onda con esto? Mejor me voy. Es que, yo creo que este muchacho llegaba tarde, yo creo que ya. Sí, no, pero fíjate, les voy a decir qué pienso yo de límites antes que llevara. Recuerdo cuando el licenciado dijo, vamos a hablar de límites en el primer parcial, yo me preguntaba, ok, límites, ya sabemos todo, qué es límites, ¿verdad? Donde llego, o la velocidad, así cambiaba muy física, ¿verdad? En un colegio. Ahora me decía yo, ¿cómo rayos vamos a explicar límites con matemática? ¿Cómo rayos iba a hacer eso? Hasta ahí nomás llegaba, porque, ¿qué más me iba a poner a pensar? ¿Y ahí te qué pensó cuando yo sabía eso? No, yo creo que ya sabía todo, ¿ya? O ya lo entendía. Ya lo entendía usted. Dijo, uy, ya lo sabía en el colegio. Nadita, pero como que venía desde el quíter, ¿usted? Está bueno, se preocupó bastante. ¿Y eso qué fue la única que, los únicos tres que pasaron a la clase? Pues, no, solo viendo los límites. No, pero es interesante ver cómo el cálculo, ahora que ya sabemos lo que es límites, es interesante ver cómo lo que literalmente describíamos, sin necesidad de hirirlo, lo podemos explicar, ¿verdad? En la antigüedad, el ser humano ha sentido la necesidad de hacer uso de los números para determinar valores exactos, porque se sabe que la matematización es exacta. Pero, con los años se fueron desarrollando varios procedimientos, varias técnicas, y es así como surge lo que es el límite. El límite surge en la antigua Grecia, donde se fundamentaron ciertas bases, no concretas todavía, que después vinieron a ser retomadas por diferentes científicos, diferentes matemáticos, profesores, que se encargaron de mejorarlas y hacer que fueran lo más exactas posible a lo que son ahora. Por ejemplo, existió el matemático John Wallis, que fue el que nos introdujo los infinitesimales. Él estudiaba eso y no contribuía a lo que es los límites infinitos. Los obres que contribuyeron a eso, hay tres que son los más importantes, que son los que finalizan lo que es los cimientos de los límites, como ser Portano, que introdujo su técnica Epsilon Delta, que era la que se usaba anteriormente a la que usamos ahora, que era exacta pero requería de más procedimientos y era un poco más compleja a la que usamos ahora. Después viene este Cauchy, que él nos da una definición de lo que es un límite, es cómo se plantea el límite y cómo se puede hacer uso de la fórmula que nos han dado. Y por último viene Wade Wiersack, que ese hombre se dedicó a terminar y mejorar el trabajo de lo que ya había empezado el científico, el matemático, perdón, Wolfano. Espero que esa información les sea de utilidad, los dejaré con mi compañero Aidein Aum, que les hablará un poco más sobre esos matemáticos que, gracias a sus grandes aportes, contribuyeron a mejorar el límite. Y también ese suelo de un matemático llamado Aidein, que él fue el que nos dio esa facilidad para reducir la palabra límite e introducirla como un símbolo en la matemática como la conocemos límite. Muchas gracias. Cauchy define el límite de una función de la siguiente forma. Cuando los valores atribuidos sucesivamente a una variable se aproximan independientemente a un valor fijo, para llegar por último a diferir de este valor en una cantidad tan pequeña como se desee, entonces dicho valor fijo recibe el nombre del límite de todos los demás. Bueno, el siguiente precursor que les voy a hablar es de Bernard Bolzano. Fue un matemático, lógico, filósofo y teólogo bohemio, que escribió en alemán y que realizó importantes contribuciones a las matemáticas y a la teoría del conocimiento. En su trabajo de 1817, él entendía que liberaba los conceptos del límite, convergencia y derivada de raciones geométricas sustituyendo por conceptos puramente aritméticos y numéricos. El siguiente precursor es John Wallis. Fue un matemático inglés a quien se atribuye en parte el desarrollo del cálculo moderno. Fue el precursor del cálculo que introdujo el infinito. Tendrían que pasar aún unos 30 años para que el riguroso alemán Carl Waiters viniese a rematar la faena del delicado proyecto del límite con la ayuda de sus Epsilon y Delta, que no son más que números reales, muy pequeños y muy próximos al cero y que tanto éxito le dieron. ¿Qué definición formal del límite es por medio de operaciones o funciones lograr efectuar dicho problema para poderlo resolver? no a lo manera de uno. ¿Por qué? Porque, pues, como la misma palabra lo dice el cálculo, pues sería más preciso por medio de esas funciones o operaciones. Y, pues, recordemos un poco de historia. ¿De qué? Que en la antigüedad, pues, no estaba tan desarrollado como en esos momentos. Pues, ¿qué ocurría? Pues, empezaron a descubrir la matemática, la física, cálculo, y, pues, cada quien aportaba diferentes fórmulas o opciones para poder efectuar algo. ¿Pero qué? Tiempo después, hubo dos que influyeron bastante en esto, que lo que fue Leibis y Newton. De que Leibis lo hizo en un lugar y en un tiempo determinado, Newton en otro. ¿Pero qué? Tiempo después, investigadores, expertos, pues, vieron y concordaron a que fueron ellos los principales para efectuar o hacer que tengamos cálculos como lo es hoy en día, ¿verdad? Y, pues, este fue un gran debate. ¿Por qué? Porque unos decían tener ciertas cosas que podían hacer correctas y otros no. ¿Pero qué? A medida fue avanzando el tiempo, pues, descubrieron esto, ¿verdad? Puede ser, fuimos cambiando o tuvo modificaciones para poderlo hacer más preciso a lo que tenemos hoy en día. Y no solo tenemos esos expertos o precursores, tenemos otros de que se encargaban en el área... Muy buenas, mi nombre es César Hernández. Vamos a recalcar algunos temas que hemos visto en límite. ¿Saben qué es lo bueno cuando aplicamos límite? Que en matemáticas los términos cerca y suficientemente cerca, esto no determina precisión. Y las matemáticas son exactas. Es por eso que hoy vamos a ver directamente cómo es la definición formal de un límite. Miremos a continuación, pueden seguirme si ustedes quieren. Vamos a... Vamos a ver lo que es el límite directamente aplicando una fórmula. ¿Por qué? Porque sucede que en matemáticas, podemos decirlo así vulgarmente, que el límite a veces lo planteamos o lo desarrollamos por métodos muy por fuera de lo que es la definición formal de límite. ¿Acompáñenme? Como pueden observar, tenemos aquí la definición formal de límite. Así como en las derivadas, el límite tiene una fórmula. Quizás muchos de nosotros no vamos de lleno dentro de la clase, pero déjenme decirles que esta fórmula, esta fórmula es la definición formal de límite. Y quiere decir que, por cada éxito mayor que cero, existe un delta mayor que cero. Tal que, el valor absoluto que se encuentra dentro de cero, es decir, está entre cero y delta, esto va a ser igual a tener la función menos el límite. Y todo esto nos lleva a que será menor que éxito. Quizás no están entendiendo, pero vamos a llevar esto a la práctica. Esto es un límite ya resuelto. Un límite ya resuelto. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Sencillo. Bueno, continuando. Tenemos aquí que lo que buscamos nosotros es que esto sea igual que esto. O sea, vamos a hacer una especie de igualdad. Eso nos va a determinar que el límite está. Excelente. Ok. Bueno, digo en aquí. Ok, vamos a estallar el límite. Tenemos aquí f de x, que es lo que tenemos allá. Lo ponemos aquí menos el límite. Menos el límite. Para borrar un poquito de espacio, lo que hacemos es menos por menos, es más. Y esto nos queda así. Ok. Sustituimos, sacamos el mínimo de cada uno de ellos. Nos va a estar. Luego se entra en pará con éxito, porque lo estamos igualando. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Desarrollamos el área, para que se que todos podemos poner este vaso, que es sumamente sencillo. Continuamos desarrollando, cancelamos esto. Nos va a quedar sobre x al cuadrado, sobre 3, dentro del valor absoluto. Continuemos por este lado de acá. Y tenemos lo siguiente. Todo el mundo dentro del valor absoluto que está multiplicando y dividiendo, lo podemos sacar. Entonces, lo sacamos hacia afuera, hasta acá, lo pasamos para acá. Colocamos un 1 para que complete la ecuación. Y desarrollamos lo siguiente. Como este está elevado al cuadrado, para eliminar nuestras 6 noces, lo colocamos en raíces. Un proceso bastante práctico y sencillo. Llegamos a la conclusión de esto. Esto se parece mucho a esto. Si podemos ver, esto es lo que estamos buscando. Esto es lo que termina la exactitud en un límite aplicando esta fórmula. Ahora bien, esto tiene que cumplirse siempre. Tiene que cumplirse siempre. ¿Por qué? Porque si esto no se cumple, entonces ahí hay un problema. Tiene que haber algún detalle. Ahora vamos a explicarles gráficamente cómo sucede esto dentro del plano cartesiano. Bueno, continuando, ahora vamos a explicarles gráficamente cómo funciona todo esto de la definición formal del límite. Tengamos en cuenta una cosa. En la fórmula, podrán ver, existe lo que son figuras del alfabeto griego. Entonces, quizás ustedes se van a preguntar, ¿qué sucede con esto? Entonces, por ejemplo, el éxilo, lo que es el delta, se utiliza en matemáticas para números pequeños. Exactamente cuando a veces cierto número es demasiado pequeño o tiende a cero. Aparte de esto, el éxilo, en el diccionario o dentro del sistema griego, junto con el delta, ambos representan. El primero representa el 5 y el siguiente representa el 4. Ahora, acompáñenme para que vayamos entrando más en contexto gráficamente cómo funciona la definición formal del límite. Bien, tenemos por aquí un plano cartesiano, vamos a identificar nuestro f y y x. Pues bien, ¿qué es lo que hacemos por acá? Tenemos, como recordamos, aquí tenemos este a que es igual a tener una f por aquí. Y, trazamos la red. ¿Qué sucede? Lo que vamos a hacer es denominar esto por aquí, que esto es, por decirlo así, un radio, esto es para que todo funcione perfectamente. Bien, tenemos por aquí el éxilo junto con la L. ¿Qué es lo que buscamos? Que esto se acerque tanto por derecha como por izquierda. Esto se va a acercar. Esto se acerque. Entonces, tenemos A menos delta y A más delta, es decir, por derecha y por izquierda. Ambos comprenden este espacio. Igual en este lado aquí tenemos éxilo por derecha y por izquierda, es decir, por arriba y por abajo. ¿Qué va a suceder? Esto se va a ir aproximando, aproximando. Por decirlo aquí, habrá un límite. Y si nosotros determinamos un límite por acá, y decimos, bueno, entonces nosotros ya hemos llegado a un límite. Esto, esto, aún falta. Entonces, por eso, cuando utilizamos la definición formato de límite, esto nos quiere decir que prácticamente nos podemos limitar o podemos llegar a ese límite hasta el punto en que nosotros queramos. Recordemos, recordemos muy bien los ejemplos prácticos que le dimos cuando fuimos, por ejemplo, al puente, cuando la gráfica del leoncito. Entonces, son situaciones en la vida donde aplicamos lo que es el límite. Que si le ponemos bastante atención, resulta bastante importante, como mencionaba mi compañera Alejandra, lo podemos aplicar en química, en física y en muchas ramas más. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estamos aplicando un límite y no nos damos cuenta. Entonces, esta es la manera en la cual nosotros llevamos un proceso matemático, que lo vemos en los pizarrones, lo trasladamos a la vida real para que ustedes puedan entender y comprender qué es un límite y cómo se aplica en la vida real. Gracias. La propuesta de límite es aproximarse a una determinada situación matemática. En este caso, límite nos podemos tanto acercar por la izquierda o por la derecha. A continuación, vamos a explicar un ejercicio acerca de límites de manera intuitiva. Límite, tenemos aquí un camino y tenemos aquí un león que está en una mujer. Yo me encuentro de este lado y también me encuentro de este lado. Pero de esta manera yo, de colgar a él en esta posición, no me doy cuenta qué está sucediendo o qué pasa abajo. No sé lo que hay, porque en esta posición no puedo ver qué hay abajo. Pero si yo me acerco aquí, aún sigo sin ver, o qué pasa aquí, también me puedo acercar de lado, pero aún sigo sin ver qué está sucediendo en la parte de abajo. Pero si me acerco aquí, puedo ver, observar qué está sucediendo abajo. Tenemos aquí un círculo, que es el agujero, eso lo podemos llamar coordenadas. Puedo caminar, quedarme aquí, sin necesidad de ir aquí y caer al orificio y que le hunde como. También lo tenemos de manera matemática, se hace un ejercicio y hacemos una recta. Tenemos la ecuación que sería yx más 3, y le hacemos la ecuación, y ponemos límites igual a x más 3. Ponemos un número, ponemos el 4, en este caso ponemos que x tiende a 4 por la izquierda, que es negativo. En este caso, si nos vamos a la gráfica, tenemos lo que es 3,9 más 3, que daría 6,9. Y también el 4 lo podemos manejar por la manera derecha, que sería el positivo, y el x más 3, que sería, si lo vemos desde el punto del 4, sería 4,1, más 3 que da 7,1. Y si vemos, tenemos el resultado, que está aquí, es un acercamiento, y si notamos que esa función tiene un acercamiento a 7, eso quiere decir que sí se da un acercamiento, tanto por la derecha, por la izquierda. La propuesta del límite es determinar una situación matemática, un acercamiento, por ejemplo, tanto por la izquierda como por la derecha, como lo vimos en el ejercicio anterior. Vemos que el límite no es necesario llegar al sitio para saber qué está sucediendo o qué es lo que va a suceder. En este caso vemos que los límites son muy importantes en las matemáticas, y no solo en las matemáticas. También los límites son muy importantes en la vida diaria. También los límites se aplican en la economía, en las finanzas, en la medicina, tanto con las sustancias que van a utilizar, en la química, por ejemplo, en la nanotecnología. También se aplica, los ingenieros industriales utilizan bastante límite, también se aplica en las físicas, como en las curvas. Muy buenas tardes a todos, estamos aquí sobre el puente, la democracia, el puente Ulúa. Todos conocemos la tragedia que sucedió hace un par de años, entonces hoy estamos aquí para presentarles fuera los pizarrones, fuera la pizarra del cuaderno y el papel. Les vamos a mostrar cómo podemos aplicar límites. Sabemos muchas veces, nos hemos pensado, ¿qué pasará si un automóvil cae al precipicio? Sucede que para saber eso, prácticamente tendremos que caminar o conducir nuestro automóvil y llevarlo hacia la orilla, saber qué tan cerca estamos de caer abajo. Muy bien, lo que pretendemos hacer es demostrarles por medio de cálculos matemáticos, qué tan cerca podemos estar de caer. Sobre ese agujero, podemos determinarlo sin necesidad de presenciarlo en la vida real. Hay muchas situaciones en donde aplicamos límites, pero no lo hacemos de una manera matemática. Por ejemplo, a mis espaldas están personas jugando fútbol. El portero puede determinar la trayectoria del balón sin necesidad de que el balón llegue hacia él. Con anterioridad podemos determinar límites. Por ejemplo, una persona dispara el balón, este hace forma de parábola. Pero el portero no puede determinar con exactitud a qué lugar va a llegar el balón, porque eso sucede rápido. Claro, si le ponemos el cálculo, podemos determinar en qué dirección exacta va a llegar ese balón. Y ese es un ejemplo cotidiano de la vida diaria. Bueno, el límite, desde mi punto de vista, en forma matemática, es como un conjunto de valores que vamos a incluir. En una variable, por ejemplo, en X. Entonces nos determina hasta qué valores podemos nosotros integrar en esta variable. Eso es lo que yo entiendo en forma generalizada, puede ser límite. Hasta dónde podemos llegar. Y es algo que se puede aplicar en la vida diaria, en varias situaciones. Exactamente. No solo en las matemáticas, sino que en otras áreas, en las cuales podemos determinar hasta dónde tenemos como una barrera para llegar. Por ejemplo, en seguridad industrial, en la protección para máquinas, también se establece un límite hasta dónde podemos meter la mano en una maquinaria, para no sufrir un accidente. O qué tanto aguantan las piezas también. O cuáles, exactamente. Muchas gracias, ingeniero. Me su esperanza. A ver, nosotros estamos viendo lo que son los límites en cálculo y queremos saber qué reacción tienen los estudiantes al ver, al recibir ese tema. Por lo que se ha visto, ¿cómo lo toma el estudiante? ¿Lo entienden bien? Bueno, en la mayoría de los casos, en fin, no es un espacio en el que el alumno entienda las tendencias de esa aplicación de cálculo. Desgraciadamente, cuando planteamos y ponemos los teoremos, a veces nos va a dar una carita media rara, pero los teoremos son un poco complicados al inicio. Cuando empezamos ya a lo que son graficaciones y tratamos de decir dónde se aplica la vida real, entonces empiezan ya a adaptarse un poco y a tratar de entender lo que son los límites. O sea, que al estudiante lo que se le importa es el concepto, el concepto puro de lo que es límite. Sí, el concepto puro porque el planteado de este tema no entiende eso de una tendencia de que una variable se acerque hacia un punto determinado, que no llegue a un punto determinado y los números reyes. Ok, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasen un buen día. Pues sí, compañeros, César, Michel, ha sido un mes bastante difícil por esta investigación que hemos hecho de límites, hemos investigado, hemos leído, hemos preguntado y pues, esperamos que sea un trabajo que va a ser. Claro, lo interesante es que nosotros como les queremos mostrar a ustedes, detrás de esto nosotros hemos aprendido muchas cosas que quizás desconocíamos y no podemos dejar por atrás el tema de que el objetivo de este video era poder mostrarles a ustedes, indicarles y despejarles las dudas acerca de lo que es la definición formal del límite. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, que conocemos el límite matemáticamente, lo podemos desarrollar, pero también el límite para saber con exactitud se amplía, se emplea lo que es la definición formal del límite, ¿verdad Alejandra? Claro, claro. Y también viendo la importancia de este tema también, que no solo se aplica en las matemáticas o en el cálculo, también se aplica en lo que es la física, en la química, los ingenieros industriales lo aplican mucho en las matilas, también en las estadísticas y también me encantó mucho que lo íbamos afuera de las aulas, que fuimos a, por ejemplo, al puente fuimos para demostrarles que también esto se puede aplicar en la vida real, también cuando el tiro de jugando. Y de eso, la verdad, el alumno siempre se pregunta, ¿cómo esos temas que vemos a diario en las clases, cómo las aplicamos en la vida cotidiana? Bueno, en esta investigación nos pudimos dar cuenta que sí se puede aplicar y nos dimos cuenta en qué caso se puede aplicar con una edición a Michelle, en la industria, se puede aplicar en diferentes procesos, en las maquinarias, en procedimientos, en las finanzas también. Entonces, podemos ver que la matemática es útil, los diferentes procedimientos y fórmulas son útiles y se pueden aplicar, claro. Y claro, Marcos, Alejandra, no podemos dejar por fuera también la simple idea de que a veces hasta cuando caminamos, cuando jugamos fútbol, cuando realizamos cualquier actividad donde quiera que vamos, inconscientemente estamos aplicando lo que es límite. Límites. Claro, entonces, cuando nosotros realizamos actividades, ahora vamos a saber, oh, aquí estamos aplicando límites. Es por eso que nosotros hemos ampliado este tema, esta investigación, para que ustedes puedan tener un mejor conocimiento. De verdad, esperamos que haya sido de su agrado su video, de parte como grupo, con mis compañeros. Estamos muy agradecidos, la verdad, porque sé que esto va a ser muy útil para algunas personas. Alejandra, ¿qué puedes decir al respecto? Y pues, hay que aplicarlo en las áreas que vemos, por ejemplo, es muy necesario el límite. Como decía, inconscientemente a veces estamos, aplicamos el límite, pero no sabemos que lo estamos aplicando. Exacto. Pero es muy importante, no solo en las matemáticas ni en el cálculo, es muy importante en forma general. Exacto. Y esperamos que el video les guste, que les guste nuestra ronda de preguntas que hicimos a estudiantes, tanto ya que ya habían llevado la clase, o estudiantes inexpertos en el tema, y las charlas con los licenciados y abogados que nos contribuyeron en el video. Agradecemos mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias.